Cumpliendo con las normas de aislamiento y los elementos de bioseguridad por parte del personal encargado y de la misma comunidad, una a una fueron llegando al estadio de Anel Villa Zapata las personas que se están beneficiando de las ayudas alimentarias gestionadas por la Alcaldía Distrital y Ecopetrol para ayudar a estas familias que lo solicitaron para la primera entrega de las 1.500 ayudas alimentarias. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, señor. ¿Se llamaron a ti, a tu casa? Sí, señor. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21. ¿No está en ningún programa entonces? No, señor. Es la primera ayuda que recibes. Bien, señor. Eso es lo que hemos hecho, que tengamos una base de datos que nos la dio el Gobierno Nacional de las personas que no están en ningún programa para que todos puedan tener acceso. Te alegro de saludarte. Muchas gracias. Espérate mucho. El mandatario local indicó que se está a la espera de seguir entregando más ayudas a la comunidad, como son los bonos de 160.000 pesos, los cuales también fueron gestionados en este convenio. Nada, pues, con eso es lo que mi esposo me da y pues ahorita que recibo esta ayuda. Bastante. Soy yo, una bebé y mi esposo. Bastante tiempo para sufrir la necesidad hasta que pase la cuarentena. La comunidad se mostró agradecida por la ayuda recibida, las cuales fueron notificadas por mensajes de texto o llamadas. Las entregas se realizaron a aquellas familias y personas que no hacen parte de ninguna ayuda local ni del Gobierno Nacional. Gracias por ver el video. Gracias.